Bueno, nosotros de regreso aquí en nuestra casita, acompañada de una hermosa artista Emileni Francisco, bien, bien, ya me lo grabé, qué bueno tenerte aquí, mucho tiempo por traerte, caramba, qué difícil esta niña No, qué va, pero se dio, dice la palabra, el tiempo de Dios es perfecto y hoy es el día perfecto para que comparta con nosotros y todo este público Buenas noches y bienvenida a tu casita El Toque de Queda Gracias, buenas noches Roberto, para mí es un placer estar aquí en El Toque de Queda Como tú dices, hace mucho, no que ustedes querían que yo viniera, yo quería venir hace mucho, lo que pasa es que los compromisos y algunas cositas no nos poníamos de acuerdo La picada, tú picas mucho Sí, gracias a Dios Va bien, eh Sí, vamos bien Señores, esta hermosa mujer es serie 47, vegana, de donde es mi familia, mi familia de La Vega Sí Claro, sí, mi papá era de un campo de La Vega y mi mamá de Jarabacoa O sea, de La Vega Y vivían en la ciudad de La Vega Y me siento contento con tener una vegana que aunque no está radicada, ¿verdad? en San Francisco de Macorís Porque el corazón se lo llevan un chisma para allá, se lo llevan a la guarana Ahí estoy en las guaranas Pero háblame de tus inicios, has cantado con varios grupos, o sea, tu rostro, tu voz, ya es una voz que viene de hace mucho tiempo, es conectada con el público Sí, conectada también aquí en San Francisco de Macorís Por cierto, yo duré un buen tiempo con el grupo Antídoto, que fue un grupo que tocábamos aquí en muchísimos lugares, mucho tiempo, como cuatro o cinco años Pero, adiós, pero Antídoto, sí, estaba esta muchacha Michelle, Giovanni Pero yo llegué a hacer negocio con ustedes, son picoteos que uno hace para empresas Sí Sí, sí, sí El grupo Antídoto Sí, ahí A propósito, ya no se están presentando, se radicaron en Estados Unidos Sí, ya están radicados en Estados Unidos y ya no cantan música secular, ya están dedicados a cantar en un ministerio ¿Cómo? Sí Pero mira que sorpresa Emmaus New York Band ¡Wow! ¡Amén! Por la gracia de Dios Entonces, tú te quedaste con el mercado Bueno, comparte, porque hay otros grupos también que, hay otros grupos que también trabajan Pero nosotros estamos bien posicionados ahora mismo, gracias a Dios Sí, pero te quiero hacer una pregunta, Emilene, a propósito Hágalo la que usted quiera, estoy aquí para responder De los grupos así, de banda, tipo Piano Bar, ¿verdad? Sí Por ejemplo, la delincuencia ha afectado mucho, porque veo, por ejemplo, aquí en San Francisco en Macorís No sé si tú llegaste a ir a La Tambora, bueno, a Deluxe No Bueno, ¿a dónde? Dios mío Ah, no, después más PJ, más para atrás De los recientes, que tenían piano, es que desaparecieron Bueno, yo aquí te voy a decir, yo llegué a cantar aquí en San Francisco cuando ya estaba en el tanque Ah, el tanque, el tanque Sí, pero el tanque es su primera etapa Bombiní a mi casita Ah, Bombiní que estaba en la salida Exacto Sí, sí En lo que ahora es Tropicana, que valga la payola Sí, que antes era, ¿cómo se llamaba? Es Rancho Papa King Es Rancho Papa King Sí, ahí canté mucho En otro lugar que estaba, ¿dónde es Frami por ahí? ¿En los Rieles por ahí? Ah, no, 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 no Quecos En esos lugares, nosotros cantábamos mucho Ah, que tú fuiste de la última generación de piano bar Sí, de los noventa Noventa y tres, noventa y cuatro Sí, porque estos chamaquitos todos eran, no sé, ochenta y eso Estos tocó todo en la guira y en la tambora No, 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 que va Esos son muchachitos todos No, pero mira, lo que quiero dejar dicho, por ejemplo aquí en San Francisco de Macorís Se ha perdido Solamente queda Q contigo y Ariel y sus amigos y Hanley Un saludo a Hanley que está en sintonía Solamente queda esa esencia de los grupos en vivo Pero hay otros pueblos, por ejemplo, tú te presentas mucho en La Vega, en Jarabacoa, en Altavista Y en otros lugares Los sábados, fijo, estamos allá Los sábados Sí, en Altavista, restaurante Nosotros, no solamente la delincuencia, sino tú sabes que la economía también Ha afectado mucho los diferentes lugares de entretenimiento Yo creo que más la delincuencia que la economía La gente saca su chelito para beber Y el horario también, tú sabes Ah, el horario Que antes, la gente, había fiesta lunes, martes, miércoles, jueves Que no había horario No había horario, no había límite de horario Ya Entonces también eso ha afectado mucho los negocios O sea, no es lo mismo que una persona llegue a las ocho de la noche Nadie quiere salir porque está llegando de los trabajos, la gente se cansa Siempre quiere salir ya después de las diez de la noche Y de diez a doce de la noche, no es un alto consumo que hay en diferentes negocios Y por eso ha bajado un poco Pero, aún así nos mantenemos Nosotros tocamos mucho, gracias a Dios Nosotros tenemos muchas cosas privadas Ahora en diciembre No, no, no Eso, eh En diciembre está sol alta Modesta y aparte No nos cabe Ya Decir, ah, que picamos en diciembre No, gracias a Dios Nos mantenemos el año entero trabajando Siempre, toda la semana hay tres, cuatro, cinco actividades Estamos en los sábados fijos En Altavista, restaurante Y vamos un domingo al mes al Centro Español de Santiago Al área de la piscina Hacemos muchas actividades privadas Muchas bodas Muchos cumpleaños Fiestas empresariales Graduaciones O sea, que gracias a Dios Nos mantenemos muy bien en el mercado Va bien, va bien Sí, porque hace falta este tipo de talento Aunque yo te visualizo a ti Con esa voz que tienes Y ya el carisma y la experiencia Con que te lance Con una ya ¿Verdad? Con una producción ¿De dónde? No, no, no que te lance de un quinto piso Sino con una producción ya completa O no sé si estás trabajando O si trabajaste en ella No Déjame decirte algo Tal vez pueda sonar un poquito raro Estando yo en los medios Yo no tengo esa visión de futuro Como artista reconocida Grabar un disco, nada de eso Porque me siento muy bien ahora Tú te entusiasma de confort Exacto Es pica más que cualquier artista Y te voy a decir una cosa Merenguero tradicional No, y tú sabes que aquí Lamentablemente El mercado De la música La payola lo está Acribillando Sí, pero El talento al final Se impone Y ahora más con los medios digitales Ya la radio no era Lo que era Años antes Que si tú no estabas una emisora Nadie te escuchaba Pero ahora con las plataformas digitales YouTube, Spotify Qué sé yo Todas las plataformas Es fácil de uno consumir y ver Y apreciar la música de los talentos Pero ¿Con qué música a propósito Te identifica más? La balada El merengue La bachata Porque tú cantas de todo Tú cantas Merengue urbano Sí, hacemos de todo Hacemos de todo un poco Pero Mi fuerte Dicen Los que me ven siempre Que son las baladas Pero yo hago de todo Yo hago merengue ¿Con qué tú te sientes cómoda? Por ejemplo Tú dices ahora mismo Ahora mismo Llama a un empresario Un teófrio de Jesús Y dice Vamos a hacerte una producción ¿Con cuál tú te gustaría Hacer una producción? Merengue ¿En merengue? Sí Sí, merengue Pero merengue Merengue fusionado Merengue Entre merengue de calle Y merengue de clácido Sí Merengue fusionado Que tenga diferentes colores En la música O sea Que tenga Lo que tenemos aquí Guitarra eléctrica Que pueda tener Diferentes Con sus mambitos Una fusión De diferentes colores ¿Con qué merenguero Merenguera Tú te identificas? Merenguero Me gusta mucho El Torito El Torito ¿Qué canción? ¿Qué canción? El Torito Tengo un concierto ahora En Santiago Un saludo Que está viendo el programa Siempre lo veo por internet Sí Fuera de ¿Eh? Entonces Él tiene un concierto Ahora en Santiago Cuando yo dame el Torito Te invita Entonces ¿Qué canción del Torito Te gusta? Ay que son tantas Que me gustan No una sola Porque no tenemos tiempo Para todas Pero te rechono A ti y a ella A ella que le guste O tú la vas a cantar Ah Pues dime ¿Cuál te gusta el Torito? Es que me gustan todos Lo del Torito Una sola Vieja Vieja Bien Vamos a ver Está montada muchachos No, no está montada Bueno, no sé Si está ¿Quién? Ese Ese muchachito Y ese Hace magia Vamos a ver ¿Cómo dice la canción? Vamos Arranca Síguele maestro Dele Ay Dios mío Me puse ahora ¿Estuvo bien de cantar? Me voy de la casa Y vendo el anillo A ver Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Es algo divino Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo mejor Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casan Tienen remedio Que yo No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste un ingrata Muy grata Conmigo Ah, a ver Santi Esa y te hace No sé por qué Pero siento como que Tú te identificas Con esa canción No Yo la sentí Como que te sentí Ay, no Si supieras que no ¿Eh? No ¿Ya tenías tu anillo? Claro Hace mucho A mí no me cabe Dicar el anillo Para cuándo Ah, ok Tengo siete años ya Con anillo y todo De Feliz Unión Qué bueno Mi esposo me está mirando Ahora mismo Un saludo ¿En las guardas está él? En las guardas ¿Cómo se llama tú? Gilberto Balcácer Gilberto Yo lo conozco ¿Me suena? Sí Me suena Sí, tengo que conocerlo Saludos Gilberto Creo que sí que lo conozco Pero mira Tú tienes una voz De verdad Encantadora Gracias Y por ejemplo En merengue urbano Ah, no Nosotros tenemos Un omega Un alajasada Una vainita así Bueno Urbano Podemos hacer No, no ¿Cuál te gusta a ti? Ah, a mí me gusta De los urbano ¿Eres urbano? Sí Ay, me gusta muchísimo Me gusta alajasada Alajasada Y no ahora Porque está sonando De lo mío Alajasada ha cantado Aquí en vivo Alajasada me gusta a mí Su música Desde que comenzó Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuál de las azahas? ¿Cuál tenemos montada De las azahas? Ah, Dios Tenemos Vamos, vamos Vamos con las azahas Pegadas las azahas Atención Se Mira la cosa Siempre van a hablar Pero no importa Lo que eres Siempre van a hablar Yo no sé Siempre yo he sido así Por nadie yo voy a caucar Óyelo bien Mi manera de actuar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que le envidia de mí Quieres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que le envidia de mí Quieres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Atención Cece, mirad ahí Pero oye, de todo Claro, claro, pero Ahí tenemos de todo, miren, oye Tenemos también Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Nos vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Bueno, miren No sé si le quedan fechas Pero aprovechen ahora Que van a tener un descuento Se llaman mañana Para la fiesta de diciembre Si quedan fechas Oye, de verdad que está ajustadita La agrupación Los muchachos Yo conozco a todos tus músicos Solamente no conozco El pollo de la tambora Ah, pues tienen la mentira Y nada Y el de No, no, no lo conozco Solo altita Oye, oye ¿Ha venido aquí? Ah, pues también vino con otro luz Vino rubio, ¿verdad? Cuando vino No, está bien El tamborero está bien Mira, déjame aprovechar la plataforma Sí Que nos están viendo todo el mundo Claro Mira, te están viendo en Estados Unidos A través del Canal América En óptimos cables Te están viendo en siete provincias Y te está viendo el mundo entero A través de Telenor.com.deo Por eso voy a aprovechar Este momento Para hacerle una invitación A todos mis hermanos De la hermandad de Maús Y a todo el público en general A todo el pueblo en general Que nos acompañen Este próximo viernes 31 de agosto Este viernes A la iglesia Parroquia Nuestra Señora del Carmen De Las Guarnas Donde tendremos Una cena, concierto, pan y vino A partir de las 7 de la noche Cena, concierto, pan y vino A partir de las 7 de la noche Este próximo viernes En la parroquia Nuestra Señora del Carmen De Las Guarnas Allá tendremos Un compartir muy bonito Estaré cantando Algunas canciones De sentido social Tendremos un gran concierto Voy para allá Voy para allá El próximo viernes Claro Invítale a la hermandad de Maús De Las Guarnas Y el costo es muy mínimo Así que acompáñenos Solo 100 pesos por persona Tú y yo soy hermanito Y yo soy Maús Yo sé que sí Y es que el que está allí también También Vamos para allá Mira El teléfono de contacto Aprovechar Y las redes sociales Claro Nos pueden contactar En el teléfono 809-228-1068 Ah, están activos En pantalla 809-228-1068 Mis redes Arroba Emi Artista Rayita Bajo Oficial 01 En Instagram Y en Facebook Emilenio y Francisco Bueno, entonces Nosotros vamos A un cortecito Porque seguimos disfrutando Con nuestra artista invitada Esta noche Pero antes